Cambiando de tema, el gobierno de Estados Unidos lanzó un fuerte operativo contra las maras, la Mara Salvatrucha, mejor dicho, en Nueva York. En ese contexto, cientos de personas se manifestaron para rechazar la medida, pues afirman que la Casa Blanca está estigmatizando a toda la comunidad hispana. Veamos. Temor. Ese parece ser el lugar común que se vive en los vecindarios de los condados Nassau y Suffolk, en Rhode Island, Nueva York, donde las autoridades han atribuido a pandillas como la Mara Salvatrucha las muertes de 17 personas y se ha reportado la desaparición de otras 59 desde el 2015. Claro que le afecta a uno porque uno tiene hijos también y usted sabe, tiene familia y uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Algunos residentes latinos de la zona reconocen que es un problema con el que han tenido que convivir por muchos años y celebran que las autoridades persigan a los criminales y mejoren la seguridad de sus vecindarios. Lo que sí me gusta es por la seguridad que hay y si ellos ven que hay un marero, pues que limpien eso, que lo limpien, ¿no? Si para eso está la autoridad, la policía, eso es lo que tienen que hacer. En medio de ese ambiente, se espera que este miércoles el presidente Trump regrese a Lune Island diez meses después de que en una ceremonia de la Academia de Policías del Condado Suffolk se refiriera por primera vez a los miembros de la MS-13 como animales. El término lo volvió a utilizar la semana pasada y la Casa Blanca lo ratificó este lunes en un comunicado de prensa en el que detalló las razones por las cuales usa ese calificativo. La MS-13, no tienes eso de donde vienes. MS-13, estos son animales. Están llegando a nuestro país. Los estamos sacando. Para líderes de organizaciones comunitarias que planean protestar contra la visita de Trump este miércoles, ese lenguaje es una reafirmación de una política con la que el presidente solo busca sembrar el temor y consolidar el apoyo de sus seguidores en detrimento de las comunidades inmigrantes hispanas. No hemos visto soluciones, hemos visto más terror y más deportaciones a nuestra comunidad injustas y por eso estamos aquí diciendo que lo que viene a ofrecer y el mensaje que trae el presidente no es bienvenido en Lune Island.